Con lágrimas en sus ojos Ha tomado su callado Y por la montaña va Lleva la mirada triste Ha notado que una oveja En el reviviano está Oveja, ¿dónde está? Te has marchado del aprisco Ya no estás con Jesucristo Ese príncipe de paz Oveja, vuelve ya Vuelve de nuevo al rebaño Donde unos brazos abiertos Nuevo arribo te dará No ha perdido la vida No ha perdido la esperanza Aunque triste y abatido Sabe bien la encontrará Llega al borde del abismo Pues su fe no la ha perdido Y persiste en su llamar Oveja, ¿dónde estás? Te has marchado del aprisco Ya no estás con Jesucristo Ese príncipe de paz Oveja, oveja, vuelve ya Vuelve de nuevo al rebaño Donde unos brazos abiertos Nuevo arribo te dará Vuelve de nuevo al rebaño Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado mi existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado mi existir Porque tú me has dado cariño Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Gracias por ver el video 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 Con Gracias por ver el video Vuelve ya Vuelve de nuevo al rebaño Donde uno No ha perdido la esperanza Oveja 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 Vuelve de nuevo Vuelve de nuevo al rebaño Te dará Te dará Oveja 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 Oveja